Bien, último bloque de entrevistas aquí en Forum. Ya estamos aquí con Soledad Díaz García para hablar un poco de lo que venimos hablando. En este caso con otra posición, me imagino ya, y voy viendo, absolutamente distinta a la que teníamos anteriormente. Soledad, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya el hecho de que tengas el pañuelo verde indica que, al menos en tu posición, en tu campaña, en tu idea, y en lo que sería todo tu futuro, si en el caso que te elijan, sería diametralmente opuesta a lo que decía recién Aurelio H. Lorre, ¿no? Claramente. Bien lo decís, es diametralmente opuesta, no solamente porque el Frente de Izquierda incluye en su programa histórico el planteo del aborto legal, no es una consigna demagógica que nazca, digamos, con la ola verde, sino que es incluso una consigna que nosotros le hemos reclamado desde hace muchos años, por un planteo concreto, o sea, la cuestión del aborto es fundamentalmente una cuestión de clase, las que mueren por el aborto en la clandestinidad, las que sufren las consecuencias de muerte y mutilación son justamente las mujeres pobres, en un escenario en que se acentúa la precarización, la desocupación, el trabajo en negro, y donde las mujeres jefas de agar son justamente el sector más vulnerable de estas políticas de ajuste que se están desarrollando al calor, digamos, de un gobierno que se ata al FMI, al libreto que demanda un montón de ajustes para los argentinos, entendemos que es una consigna que más que nunca debe ponerse de relieve y es así como lo han comprendido el movimiento de mujeres. Hoy el Frente de Izquierda no solamente lleva en sus listas candidatas y candidatos 100% verdes, que lo hemos demostrado con el accionar no solamente acompañando la movilización en las calles, sino también en el Congreso de la Nación, sino que también lo que estamos planteando es que en nuestras listas no hay sorpresas. Es evidente que hoy sí hay un amperímetro de fuerzas políticas que levantan el problema del aborto, incluso con planteos bastante, digamos, con maniobras en torno a lo que implica la legalización del aborto. Tenemos hoy al candidato del Frente de Todos, a Fernández, que habla incluso de una despenalización después de haber llamado al movimiento de mujeres a evitar las calles en función de especulaciones electorales y está degradando en primer lugar, devaluando el reclamo de cientos de mujeres, sino que también está planteando esto de abandonar las calles en función de los lazos que lo unen con la Iglesia. En la provincia de Córdoba tenemos una situación similar. Bueno, recién estuvo acá Gutiérrez y justamente planteó, incluso desde el ángulo de la no criminalización, y no planteó en ningún momento el problema de la legalización. Los lazos que unen al gobierno provincial, al poder político y a la justicia cordobesa con la Iglesia son certeros. Pareciera como que habría una oposición entre el portal de Belén y el gobierno provincial de Hacemos por Córdoba, pero eso en la realidad no ha existido. Nosotros tenemos siete años en que el aborto no punible, que es un derecho garantizado en el Código Penal desde el año 1921, es decir, casi un siglo, y en la provincia de Córdoba lo tuvimos bloqueado durante siete años, existiendo incluso un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es el fallo falso. Por eso, en eso va a coincidir con la... Eso le iba a decir, sí. Que hay que escuchar y entender lo que dicen respecto a ciertas posiciones, que lo digan de manera concreta. O que sea liberado por un interés particular en este caso y... Mirá, efectivamente, los únicos que plantean hoy en la Argentina que el aborto legal tiene que, bueno, que establecerse como una ley y que tiene que dejar de existir la clandestinidad del aborto, es el Frente de Izquierda Unida. Después tenemos variantes políticas que en función de la demagogia de un poderoso movimiento de mujeres que se ha manifestado en la calle, que yo creo que ha sido justamente esa movilización la que han logrado destrabar siete años en la provincia de Córdoba de oscurantismo y de atraso político, que han llevado adelante el gobierno provincial en connivencia con el portal de Belén y los sectores más reaccionarios, más antiderechos en nuestra provincia. Tenemos una provincia que durante todos estos años, durante estos 20 años, ha tenido la mayor cantidad de recursos de amparo presentados por organizaciones ligadas al clero, ligadas a la iglesia, que han bloqueado derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres, como la pastilla del día después, la colocación del diúvo, los anticonceptivos gratuitos. Bueno, ni qué hablar a nivel nacional la educación sexual, laica, científica, que no se establece, justamente porque hay un lobby parlamentario muy fuerte de los sectores de la iglesia que cuentan con el apoyo de todas estas fuerzas políticas que hoy demandan de la iglesia, ya sea católica como evangélica, una contención social para poder desarrollar el ajuste que están, digamos, mandados a hacer siguiendo el libreto del FMI. Entonces, digamos que hay que tener mucha claridad, porque cuando nosotros planteamos el aborto legal, seguro y gratuito, y decimos que nuestras listas son 100% verdes, que no hay sorpresas, justamente lo que estamos planteando es que exigimos como primer cuestión para arribar a ese derecho, el movimiento de mujeres en las calles, porque no puede depender de las fuerzas que han gobernado hasta ahora, y además la separación de la iglesia del Estado, que es uno de los principales factores que hoy hacen que no exista ese derecho para las mujeres, siendo que en la enorme mayoría de los países, incluso de los más avanzados, ese derecho ya existe, o sea, digamos que la Argentina, junto con otros países de Latinoamérica, se ubica en el 30% que hoy no tiene legalizado un derecho tan elemental como es que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo y terminar con la regimentación que ejerce la iglesia sobre el cuerpo de las mujeres y sobre la vida de las familias trabajadoras. Bien, Soleá, se observa en la región una ebullición a raíz de las diferencias sociales que han generado todos los gobiernos de derecha que se han implantado, no se han implantado, se han elegido democráticamente de última, pero de alguna manera estos gobiernos elegidos democráticamente han implantado una serie de medidas que han generado una desigualdad en la sociedad que hoy ha entrado en ebullición. En Brasil está todo a punto de, en Chile ya explotó, en Ecuador lo mismo, en Perú están pasando cosas muy importantes también, más allá de que la manifestación no se dé en la calle. Ayer en Uruguay. En Uruguay también, en algunos lugares de Buenos Aires. ¿Qué podemos esperar en Argentina? ¿Qué hay que luchar en Argentina? ¿Por qué cosas tenemos que pelear en Argentina? Mira, es claro que Latinoamérica está encendida en rechazo a las medidas de ajuste que se están desarrollando por parte de gobiernos que no solamente son gobiernos de derecha. Nosotros tenemos el caso de Ecuador que es bastante, digamos, demostrativo de cómo actúan también las fuerzas políticas del nacionalismo burgués, las nacionales y populares que existen, porque, bueno, el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador es el scioli que nosotros, digamos, tenemos en la Argentina y, sin embargo, ha llevado las medidas de ajuste, los dictados del Fondo Monetario de la misma manera que cualquier gobierno de derecha. Entonces tenemos un escenario en el que no solamente se presentan gobiernos de derecha, sino también estos gobiernos nacionales y populares que han agotado toda una experiencia con la población y que en medio de una crisis también son un factor que intenta descargar, digamos, las consecuencias, los platos rotos de una crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Creo que la Argentina se mira en el espejo de todos estos países. La situación del país ya incluso se ha quedado demostrado con la provincia de Chubut. Nosotros tenemos en Chubut un escenario de trabajadores estatales, docentes que hace más de tres meses no cobran, que han desarrollado un sinnúmero de acciones, de medidas de acción directa como la huelga, el paro, la movilización y que han obtenido como respuesta del gobierno de Arciani solo represión. El escenario de Chubut, como el del resto de Latinoamérica, es el escenario que se ve, se vislumbra para la Argentina. Tenemos una deuda dolarizada en Chubut, que bueno, si uno analiza la provincia de Córdoba, algo, digamos, vamos a coincidir también con García Elorrio. Tenemos una deuda en dólares que ya incluso alcanza el 90% de la deuda del presupuesto 2019 de Córdoba. También hay precarización laboral estatal dentro de Córdoba. Tenemos la precarización laboral y un gobierno que acaba de ganar diciendo que teníamos un, digamos, estábamos blindados frente a una crisis, incluso planteando una oposición al macrismo y que hoy ya tuvo que ajustar a los trabajadores estatales eliminando la cláusula gatillo, que incluso avanza en la reforma laboral, con un claro ejemplo, en el ataque al convenio colectivo de trabajo de los lucifuercistas. Es decir, que tenemos, digamos, un escenario que en la Argentina se replica de manera, digamos, similar a lo que ocurre en el resto y en el que nosotros entendemos que es necesaria una intervención decidida de los trabajadores y que ninguna de las variantes que se presentan hoy polarizando la elección ofrece una salida. Es claro que el gobierno macrista va a ser derrotado en esta elección porque todas las condiciones que llevaron a la derrota de las PASO se han acentuado hasta esta etapa y lo que se viene, digamos, de la mano de Fernández no es distinto tampoco para... No tenemos más tiempo, pero yo le pido lo más conciso posible en un minuto y me parece importante diferenciar esto porque leí en Twitter, digo, algunas cosas al respecto. Desde la derecha o desde los sectores de centro-derecha en Argentina están tratando de vincular al albertismo, al cristianismo, al kirchnerismo con la izquierda y por allí está bueno diferenciar lo que significan estos gobiernos nacionales populares con la izquierda específicamente, Díaz. Bueno, justamente nosotros... ¿Qué es lo que los diferencia? Nos hemos empeñado en desarrollar una campaña ligada a las principales luchas que se presentaron en el país, entre ellas la de Chubu, la de Luz y Fuerza, los trabajadores de Minetti en nuestra provincia, las de Kimberly Clark, digamos, trabajadores que están defendiendo los puestos de trabajo. A diferencia de eso, el kirchnerismo ha llamado a evitar las calles, e incluso ya se está planteando una renegociación de la deuda externa a la uruguaya, lo que implica es conseguir un superact fiscal a través de un pacto social que incluso ya está pergeñando con la unión industrial, con las centrales sindicales, con el pejotismo a nivel nacional, con todos los gobernadores pejotistas, que lo que buscan fundamentalmente es congelar salarios y jubilaciones y descargar la crisis sobre los trabajadores. El escenario, digamos, posterior a las elecciones con un triunfo de Fernández no avizora para los trabajadores un mejor horizonte, sino que por el contrario, creo que vamos derechito, digamos, con estas recetas de pago de deuda externa, Fondo Monetario Internacional, reforma laboral, jubilatoria e impositiva, por el mismo camino en el que ya están los países hermanos de Latinoamérica. Por eso es que llamamos a reforzar el voto al frente izquierda como un voto de lucha, de independencia política de todos estos sectores. Gracias por venir. Soledad, muchísimas gracias. Ha sido muy claro. Bueno, van a tener la oportunidad de votar, en este caso, los cordobeses. Al frente de izquierda, a las distintas alternativas que también, como decíamos anteriormente, y hoy hemos tenido tres casos que van a quedar fuera de la grieta, en todo caso, de lo que es tanto lo que pueden llegar a ser los diputados de Macri como lo que pueden llegar a ser los diputados del cristinismo, que van a servir en esta nueva coyuntura de alguna manera para equilibrar fuerzas y para plantear otras alternativas. Porque no solo se vota presidente, también estamos votando una Cámara de Diputados. Los representantes en diputados. Punto final, nos vamos a encontrar el próximo martes aquí en este nuevo estudio que tenemos en Canal 2 de Carropaz Televisión. Gracias a los que hicieron posible que esto esté diseñado y funcionando en perfectas condiciones en este canal. Nos vemos la semana que viene ya con el resultado puesto el domingo. A votar, ¿sí? Chau. Chau, gracias. Chau.